Los organizadores de los Juegos de Río 2016 afirman que el evento se mantiene para las fechas planificadas, a pesar del brote del virus del Zika que golpea a la región. El primer caso del Zika en Brasil, un virus que se identificó por primera vez en Uganda en 1947 y posteriormente se extendió a partes de Asia, se registró a mediados del año pasado. La enfermedad se propaga rápidamente por todo Brasil y por más de 20 países de la región, lo que llevó a la Organización Mundial de Salud esta semana a declarar una emergencia internacional. Se ha pedido cancelar los Juegos debido a que el virus del Zika está afectando a Brasil. Sin embargo, el jueves el trabajo continuó como estaba previsto en el Parque Olímpico de Río de Janeiro. En declaraciones a los periodistas en una conferencia de prensa esta semana, el portavoz de los Juegos de Río 2016, Mario Andrada, manifestó que nada ha cambiado, pero han aumentado las inspecciones. Nada ha cambiado más allá del hecho de que hemos trabajado con las autoridades locales para aumentar las inspecciones y supervisar todos los lugares en busca de aguas estancadas y la posible presencia del mosquito. Tenemos fondos suficientes para llevar a cabo este trabajo.